Según el Servicio de Vigilancia del Cambio Climático Copérnicus, 2024 será el año más caluroso hasta el momento. Este año las temperaturas medias globales han sido 0,71 grados Celsius superiores a la media del periodo 1991-2020. También 0,16 grados Celsius más cálidas que los primeros 10 meses de 2023. Nuestro registro vuelve a 1940, pero es bastante posible que este registro esté en una serie de tiempo mucho más larga. Y 2024 no solo será posible con el registro de Vormiston, sino también será el primer año de calendario sobre el threshold psicológico importante de 1,5 grados Celsius sobre la preindustrial. Limitar el calentamiento global a un grado y medio centígrado es uno de los principales objetivos del Acuerdo de París. Aunque un incumplimiento de un año no implica que se haya fracasado en el objetivo a largo plazo, muestra un riesgo cada vez mayor. La media de temperaturas tendría que caer a casi cero en los últimos meses de 2024 para que no se rompiera el récord de calor. Gracias.